Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotar a la creci, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página a ver porque conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar a la creci sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que buscaron las mejores páginas, como trabajarlas, etc, etc, y aquí en derrotar a la creci, en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrar unidad activa en nuestra cuenta, cómo ponerlo en link, cómo empezar a trabajarla, hay muchos vídeos cortos que os explica la web completamente, he dicho esto, va muy con el vídeo de hoy, con la explicación, en el vídeo de hoy os voy a enseñar uno de los pagos que ha conseguido derrotar a la creci, a través de encuestos por 37,50 euros, que es encuesto, encuesto es una página válida para España, en el cual es de encuesta simplemente nos tenemos que registrar, rellenar nuestro perfil al 100% y aquí en derrotar a la creci en ayuda, aquí recibir más encuestas, pinchamos y podemos ver cómo rellenar nuestro perfil perfectamente como veis, es una página súper completa, y una vez que eso, esperar que nos llegue al correo que hayamos puesto en la web, y una vez que nos llegue, pues rellenamos la encuesta, y si invitamos personas pues también tendremos opción de ganar dinero, es decir, no recuerdo mal, creo que por cada persona que invitemos, son 0,50 euros, lo que ganamos, fijaros, si ya invitamos 4 personas, pues son 2 euros si queréis saberlo, aquí está en derrotar a la creci, en encuesta, en España, encuestón pinchamos, y nos va a llevar, y vamos a ver, aquí en características, como estáis viendo gana 0,50 por cada amigo que invita, completa su registro, y el mínimo es de 7 euros por fijarse lo poco que es, lo que vamos a obtener y nos regalan 2 euros, por tan solo rellenar nuestro perfil personal, fijarse, ya rellenar nuestro perfil, nos regalan 2 euros, y nada más tenemos que conseguir 5 euros para poder cobrar, fijarse lo poco que es, y lo mínimo que hay aquí, entonces aquí, finalmente podemos decir que encuestón paga, para que lo sepáis es un portal solamente válido para España, no obstante, ya sabéis que ahí arriba en el menú, hay una sesión donde podéis encontrar otros portales similares válidos para otros países, o sea, aquí en derrotar a la creci en encuesta, resto del mundo, hay muchísimas páginas, fijarse de España, hay estas poquitas, 3, 6 y unas 7 y aquí 3, 6 y 9 hay, hay más, ¿vale? para el resto del mundo ahora, la anécdota de este pago desde la administración verifican que tanto las encuestas como los referidos conseguidos son totalmente válidos, porque a los nuevos referidos que hacemos nos dan 0,50 euros lo pone aquí, y admiten solamente usuarios de España, ¿vale? esto ya lo he dicho por esto que hayamos tardado algo así como un mes en recibir el pago para que lo sepáis pero aún así, paga es desde que lo solicitamos pero bueno, si es por el bien del portal y para que dure muchos años estamos de acuerdo aunque deberían aunque deberían los registrar mucho más rápido porque un mes de espera para usuarios novatos es mucho y pueden pensar mal entonces aquí vamos a ver el pago recibido es 37,50 euros mediante el procesador de pago Paypal el pago de encuestón paga, va a nombre de Digital Inc esta información la tenéis en su artículo principal aquí hay un vídeo de uno de nuestros compañeros para que también le podáis echar un vistazo y aquí abajo está el pago 37,50 euros como estáis viendo aquí de Paypal encuestón como estáis viendo la página sigue pagando y estamos comprobando que todas las páginas pagan para que lo sepáis y ahora para finalizar para registrarte en la web aquí en Derrotada Crisis te dejamos unos banners y unos botones por la web te recomiendo que siempre te registres en las páginas a través de Derrotada Crisis para registrarte a través de las personas que te trajo Derrotada Crisis ¿por qué digo esto? porque somos una gran familia aquí nos ayudamos entre todos y si alguien os trajo a este post o a este vídeo no es justo que se registre a través mí registrarse a través de esa persona para ayudarnos entre todos y dicho esto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer cuando subo los vídeos y le podré dar el hecho que está para arriba no cuesta nada me ha sido un foro un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo einga adiós